Hola, quiero expresarles mi más profundo sentimiento, tristeza, por el fallecimiento de un oficial, el día de ayer en la noche, quien deja huérfanos a tres pequeños y una viuda. Les ofrecemos nuestra solidaridad, nuestro respaldo total, para que no batallen. Creo que son momentos muy difíciles para la corporación, nos puede mucho, y deseamos que la familia pronto tenga recuperación y tranquilidad. Estaremos en la noche visitándolos, saludando ya a la viuda y a los huérfanos, estaremos ahí con ellos, el teniente Claudio, el oficial treta y un servidor, y estaremos listos para poder ofrecer todo el respaldo que necesite la viuda. Lamentamos mucho estos hechos, y le he pedido a la policía y le he pospedido a la fiscalía que estos hechos no queden impunes, que se castigan los responsables, puesto que no es posible que estos actos queden en la impunidad.